Porque el patrimonio milenario y cultural de nuestra región se debe conocer, a partir del día de hoy Maguare Vida y Región contará con el apoyo del profesional caqueteño William Wilche Sánchez, quien nos estará acompañando para contarnos acerca de todo lo que tiene que ver con ese tema tan interesante. Él es historiador y además investigador de nuestra región, a quien le damos por supuesto la bienvenida a nuestro magazine. Bueno, muchas gracias, le agradezco a Maguare Vida y Región la oportunidad que nos han brindado de pertenecer a este espacio, que cada vez gana más simpatía, que gana más adeptos por los temas tan interesantes que desarrollan cada ocho días. He sido invitado para que hablemos un poco de la historia del Caquetá, una historia que está nutrida de muchas leyendas, de muchas hazañas, de muchos personajes que de una u otra manera han contribuido enormemente al desarrollo sociocultural de nuestra región. Y como toda historia tiene un comienzo, pues vamos a hablar del comienzo de la historia del departamento del Caquetá. En un principio estos territorios fueron habitados por indígenas, lo que nosotros hemos llamado los pobladores de la selva. Y la historia nos hace referencia a que estaban ubicados los tiniguas, los ensejes, los macahuajes, los oteguas, los omeguas, los huitotos y una serie de pueblos ubicados a lo largo y ancho de la gran selva amazónica. Recordemos que la Amazonía colombiana no existía hace 130 millones de años y con los movimientos de las capas geológicas, entonces los continentes se movieron y aquí lo que era ubicado, el gran mar de Pangea, pues se fue formando ese docel de la Amazonía que hoy es toda la selva de la Amazonía colombiana y del continente americano. Y aquí en estas tierras, pues estaban ubicados los habitantes de la selva. Hemos manejado unas hipótesis, por ejemplo, los pobladores del sur de Huila, ¿en dónde estaban ubicados? Estaban ubicados en la Amazonía colombiana y poco a poco fueron poblando, por eso las evidencias nos señalan que es probable que la formación temprana de la cultura agustiniana se haya dado en las selvas de la Amazonía colombiana porque hay unos rasgos, hay unas evidencias de elementos arqueológicos que tienen cierta similitud con la cultura agustiniana. No tienen la perfección y el acabado, pero sí tienen una formación temprana. Por eso hemos manejado la hipótesis de que la cultura agustiniana se dio tempranamente en las selvas colombianas. Una vez que vienen, los españoles pues encuentran aquí un territorio, un territorio lleno de pueblos indígenas y entonces esas evidencias las encontramos en los petroglifos del encanto. El arte rupestre nos da las mejores evidencias de cómo se establecieron aquí los hombres de la montaña. Aquí, muy cerca del Colegio Nacional Lasalle, tenemos uno de los conjuntos más grandes en arte rupestre, que es la piedra del encanto, una piedra de 18 metros de largo por dos de alto, donde empieza una secuencia de la creación del mundo, de cómo evolucionó las costumbres, de cómo está la procreación, la serpiente ancestral que sale de la tierra y van encerrando toda una serie de leyendas a través de estos petroglifos que nos indican el avance importantísimo de los pueblos indígenas. Pero también encontramos aquí, muy cerca de Florencia, en la inspección de San Antonio de Atenas, tenemos la Cueva de Venus, ¿quién lo creyera? Ahí tenemos unas pictografías, elementos propios de la naturaleza, entonces las técnicas que manejaron los indígenas. Pero si nos vamos un poco más a la montañita, entonces encontramos en lo que se conoce como la Reserva Las Dalias, una gran cueva donde en su interior hay unos petroglifos, unos petroglifos que tienen una similitud con los encontrados en la Piedra del Encanto. Pero si nos vamos para el río Caquetá, en toda su extensión, en toda su longitud, encontramos antes de llegar a Araracuara y posterior a Araracuara, una serie de petroglifos en las piedras, a las orillas del río, en Estrechos, en Araracuara, en el Salto del Diablo, en todas esas piedras los indígenas dejaron la huella de su presencia en la Amazonía colombiana. Pero si nos queremos ir también muy cerca de ese docel, encontramos en los raudales del Guayabero un conjunto de petroglifos también muy grande, incluso es de los más grandes del país, un conjunto de 30 por 40 metros en 120 metros cuadrados. Tenemos la evidencia de los pueblos indígenas con imágenes grabadas en piedra de la familia, de los animales, de la selva, de las relaciones, de los elementos del sol y la luna. Podríamos decir que tenemos un calendario allí en esos petroglifos ubicados en los raudales del Guayabero. Toda la geografía caqueteña está llena de evidencias, evidencias no solamente de petroglifos, sino que tenemos en Chiriviquete también una huella muy grande, un patrimonio rupestre a través de las pictografías de Chiriviquete, que son dibujos elaborados ancestral y milenariamente, donde también evidencian la presencia de animales, de la creación del hombre, donde las relaciones de poder y de autoridad que tenían los pueblos indígenas. Y si subimos un poco más por el río Guayabero, nos encontramos también los raudales de la Lindosa, donde también se evidencian a través de las pictografías elementos en piedras de más de 150 metros, donde se destacan esos rasgos perfectos y muy bien definidos y que se han conservado a través del tiempo. Hemos encontrado una pequeña dificultad y es saber con exactitud la datación de estos petroglifos y estas pictografías, porque aún no tenemos, ni hay a nivel internacional, un método infalible para determinar la antigüedad de estos elementos. Pero con todo y eso, podemos decir que el arte rupestre y los pueblos indígenas estuvieron en lo largo y ancho de la geografía y que poco a poco, hoy en día, hemos recobrado algunos nombres de ellos para definir sitios y lugares emblemáticos. Podemos decir que la Granja Experimental de Macahual proviene su nombre de los macahuajes. Podemos decir que el río Orteguaza proviene su nombre de los pueblos indígenas que se ubicaron allí, que fueron los Oteguas y que poco a poco se fueron conociendo como el río de los Oteguas y se fue conformando el río de los Orteguasas. Tenemos nombres como Yapurá, como la Manigua, que poco a poco han ido identificando este pueblo con los pobladores de la selva. Hasta una próxima oportunidad. Después seguiremos con otro tema de la historia del Caquetá.